¿Qué hay detrás de los apagones? Que si hubo o no sabotaje es un término del que por ahora el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, no usa y se centra en las soluciones emprendidas para contrarrestar los apagones. Hemos activado 35 a 40 megas a la Red Eléctrica Nacional, producto de los excedentes de autogeneración del sector privado, que inexplicablemente habían sido revocados por un oficio de febrero de este año. Hemos instalado en tiempos récords una unidad de gas en la estación Pascuales, que si es que no lo hacíamos, estaba programado para después de dos o tres semanas en medio de una crisis energética sin precedentes. Nos hemos reunido con empresas internacionales de alto prestigio para la contratación emergente de nueva generación eléctrica. Esto lo vamos a hacer sin intermediarios y a precios justos. Sin embargo, mientras el parque termoeléctrico sigue en agonía con más de 47 años de antigüedad, los grandes ganadores parecen ser los vendedores de combustible. En 2023, Ecuador destinó 8 millones en la compra de combustible, según Select. Ahora existe un contrato reciente de Petroecuador, de febrero de 2024, por un monto de 9.3 millones de dólares. De acuerdo al portal de Petroecuador, la intención de este contrato es para comprar 1.400.000 barriles de diésel premium desde marzo de este año, con la finalidad de atender la demanda del segmento automotriz del país. ¿Quiénes participaron? Al proceso se invitaron a 32 empresas calificadas en el registro de proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional de la Petrolera Pública, se lee en el informe oficial. De estas 32 empresas quedaron tres. Tartan, Nobun, Trafigura. Siendo esta última la ganadora por presentar un mejor diferencial, según el análisis técnico. Esto es de 6,68 dólares y un descuento de 3 centavos por barril. ¿Pero quién es Trafigura, la proveedora de años de Petroecuador? Es una empresa domiciliada en Singapur, por lo que en la superintendencia de compañías tan solo consta una subsidiaria. Mientras que en su página web se adjudican 31 años en el mercado, como uno de los mayores proveedores de minerales, metales y energías en el mundo. Cuenta con un capital que supera los 16.000 millones de dólares. En el año que más creció fue en 2022, pero hay otros números que la relacionan a Trafigura, aunque esta vez con presuntos sobornos. Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, confesó que recibió 13.5 millones de dólares en coimas por al menos seis empresas para obtener contratos de preventas de las petroleras. Entre esas menciona a Trafigura. El país tiene que saber que no es casualidad que, por ejemplo, de las últimas ocho licitaciones, las últimas cinco haya ganado importación de combustibles, haya ganado la empresa Trafigura. Y Trafigura era la empresa que, según delaciones en cortes internacionales del señor Nielsen Arias, confirma que dio sobornos. Confirma, pero sigue ganando en el Ecuador. ¿Por qué? Porque le cambiaron las reglas de juego unos funcionarios de Petroecuador que dijeron, solo con sentencia ejecutoriada. Vamos a dejar de invitarlos. Arias asegura que esto sucedió durante el gobierno de Rafael Correa. Lo confesó durante el juicio que se sigue en Estados Unidos a Javier Aguilar de la empresa internacional Vitol por supuesto delito de lavado de activos y por violentar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, proceso del cual Arias es testigo de la fiscalía que sigue este caso en Nueva York. Soy Mercy Castro y somos La Defensa.